Si pudiera volver al pasado, en confidencia disfrutaría. El reconocido compositor Vallenato Gustavo Gutiérrez realizó el lanzamiento de su álbum musical y libro titulado Cuando pasan los años. En una rueda de prensa anunció la recupilación de sus obras junto a Grandes del Vallenato. No, hay una desnudez de lo que fue mi juventud, mi niñez en el libro que escribió Fausto Cote, muy lleno de recuerdos. Sí, estoy muy emocionado y mañana con el homenaje en la gobernación, pues de verdad que estoy contento. ¿Por qué graba el álbum cuando pasan los años? Porque quise dejar de recuerdo todas esas canciones viejas mías interpretadas por los grandes cantantes Vallenato en mi voz. Entonces hice con todos los reyes, con reyes de reyes, hice el volumen uno y ahora el volumen dos. No, nada, ese no es cuestión comercial, para los amantes de las canciones mías cantar por Oñate, por Zuleta, por Diomedes, por Villazón. Aquí cantaba por Gustavo Gutiérrez y por primera vez en la vida grabo un trabajo musical sin tocar yo el acordeón piano. Aquí tocan son reyes vallenato, así que es la primera vez en mi vida que yo canto con acordeón de botón. ¿Qué significa para Gustavo Gutiérrez llegar a los 85 años de edad? Pues creo que es un privilegio sobre todo tener la voz a esta edad. Todavía cojo con mi guitarra y canto malagueña, que es la canción donde yo me pruebo cómo tengo la voz. Me siento bien físicamente, mentalmente. Gracias a Dios por este privilegio que tengo de a los 85 años todavía estar. Maestro, el proceso de escogencia con tantos éxitos, ¿cómo fue? No, escogí las más tradicionales, las que me grabó Diomedes, todas las metrilas, las de Oñate, las del Binomio de Oro. Y me quedaron muchas por fuera, pero ya no pienso grabar más, yo creo que con dos trabajos suficientes. ¿Quieres hacerle algún llamado a las nuevas generaciones para que recuperen la poesía? Bueno, yo creo que eso es como muy difícil, ¿no? Yo lo que, el consejo que le doy es que no se alejen mucho del verdadero vallenato, para que no haya un distanciamiento, ¿no? No nos vaya a pasar como pasó con el folclor mexicano, que todos los mariachis del mundo, los que tocan son la ranchera de Cuco Sánchez, de José Alfredo Jiménez, de Tomás Méndez, y los de ahora no las tocan. Hay anécdotas especiales que yo cuento, porque mi libro se basa también en el fondo en leyendas vallenatas. Ahí lo que contaba Gustavo ahora sobre la profesora de canto, que le dijo que con ese cuerpo esquelético de Quijote no podía cantar ópera. Ahí relato yo toda esa historia como él me la contó a mí, como él la vivió, y por el motivo por el cual se vino a Valleupar a hacer música vallenata. ¿Maestro, es un libro triste? No, en el fondo yo todos esos sentimientos que le pongo, lo voy alegrando con anécdotas que son agradables, que son, además de sentidas, son también bastante agradables. Por ejemplo, yo cuento ahí, dentro de las historias y leyendas, la muerte del perro de Paballó, cómo fue y por qué motivo fue. Entonces le doy un viraje muy amplio y sentido al libro, pero también lo complemento con algo que remueva esa emoción que se llama alegría, que es la que nos hace vivirlo y volverlo a leer. Gracias.